Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo 7 Delicings Grand Cross y como muchos me dijisteis, vale, que os hice el vídeo ayer de Jutsu Kaisen De what if, bueno, what looks like a collab with Jutsu Kaisen Pues hoy toca con High School de XD, que muchos me lo habéis pedido, vale Así que nada, vamos a darle cañita, vamos a echarle un vistazo Compañeros, como siempre, el vídeo de Beats PH, aquí lo tenéis Grand Cross Tendréis el vídeo en la descripción, darle un fuerte like y suscribiros a este señor Que la verdad que todo mi apoyo, compañeros, es una auténtica locura lo que se lo curra, vale Como siempre, vale, para que no haya confusiones, en el título está puesto Fan Made, vale Porque es un Fan Made, o sea, esto es una cosa que está hecha, digamos, por una persona Bueno, varias personas que se lo han currado muchísimo Y nada, vamos a darle cañita y vamos a ver qué tal Una cosa que tengo que decir es que yo no me he visto High School de XD, vale Aunque no os lo creáis, no me he visto High School de XD Algún día probablemente igual me lo vea, pero ahora mismo no me lo he visto todavía, vale Tenéis la descripción como siempre en todas las redes sociales Tenéis también el vídeo original, vale, así que echarle un vistazo Y tenéis el botón de inicio para hacerlo miembros y conseguir ventajas exclusivas Así que nada, vamos a darle cañita, por cierto, estoy todos los días en Twitch Streameando Pokémon Unite, por si os mola, vale Tenéis el canal secundario, también en la descripción Así que nada, dicho esto, vamos a darle cañita Voy a mirar la intro, ¿es esto? No, esto no es Loading Screen, vale, primero de todo vamos a hablar loading Screen Aquí está Vale, tenemos aquí los cuatro personajes Ok, aquí tendríamos la loading screen Que sería esta, muy chula, la verdad, sinceramente Me gusta bastante la loading screen La verdad He quitado el audio porque, bueno, muchas veces Este audio en tal, pues Molesta, o sea, el audio El audio molesta porque Puede ser que haya alguna música que tenga que operar cualquier cosa Sí que no he visto el anime Pero sí que me suenan algunos personajes De algún clip de estos míticos AMVs Que te ponen, sabes, una escena De que es una pelea o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, bastante guapo loading screen, la verdad, sinceramente Vale, aquí vemos Aquí vemos el primero, ¿vale? Que este es el prota Este es el prota, este sí lo sé Es el prota Y aquí vemos las habilidades que tiene, ok Las habilidades que tiene, vale 4 skills Las ultis Vale, ahí tenemos como se vería Raza del demonio Demon devil, como veis Vale, que bueno Se supone que el guante ese, si no me equivoco Era que lo hacía demonio, ¿no? Vale, vamos a ver la pasiva Pasiva Pilingual Incrementa las estadísticas básicas Que sería el ataque, defensa y vida Por cada héroe femenino En el campo de batalla O sea, no serían aliados Serían por cada héroe femenino en el campo de batalla, ¿vale? 10%, bueno, la verdad que La verdad que el icono, tío De lo que es la pasiva es brutal, ¿eh? Sin palabras, sin palabras, tío Dragon Shot Cancela las estancias De un enemigo Inflinja daño igual 250% de ataque Aparte, lo estuñeas dos turnos Bastante bien Dress Brick Rompedestidos Se llama ese ataque Inflinja daño igual 360% de ataque A un enemigo Le quitas dos sorbes de ulti Y le quitas dos skills Dos cartas Bastante guay Balance Breaker Booster Gear Transforma durante 5 turnos Debrates all ultimate gauge orbs Quitas todos los orbes de ulti Después aplica un ignite Por cada orbe de ulti Que quitas Debrate for 3 turns De apply one ignite defense For every ultimate move gauge orbs Debrate for 3 turns O sea, básicamente Que metes unos ignites Que duran 3 turnos Por cada orbe que tengas Madre dios O sea, por cada orbe que tengas los otros Se los quitas Y metes los ignites Y de locos, sinceramente De locos Esa transformación está bien Mira Un personaje que tiene Una transformación buena Porque los otros de normal Vale, Rias Gremory Que esta la conoce todo Dios ¿Vale? Aquí tenemos dos habilidades Dos habilidades ulti Y pasiva El otro tenía Diferentes skills Porque como tiene transformación Pues depende de la transformación Si está transformado o no Pues obviamente Tiene Tiene digamos Su Su cosa ¿No? Demon Devil También es de los demonios Al principio del combate Como que se pone a volar Y evade los ataques físicos ¿Vale? All physical attacks Cuando evade Incrementa su ultimate Se puede hacer dos veces ¿Vale? O sea, cada vez que esquiva un ataque Lo que hace es aumentarse la ulti Uno Game over Inflinge daño de Power Strike Igual que 475% a un enemigo Power Strike es daño adicional Igual a la resistencia del enemigo Castling ¿Vale? Asume una estancia por 3 turnos With one alien evades Que hace que cambie Digamos los lugares Con un aliado Y que esquive Si es atacada Incrementa las estadísticas básicas Incrementa las estadísticas básicas De todos los aliados Un 20% Es decir, 20% De ataque, defensa y vida Durante 3 turnos Power of Destruction Inflige daño de punto débil Igual 210% de ataque A todos los enemigos Sería por 3 contra enemigos De buffeados Cosa que está bastante guay Vamos a ver ahora A el siguiente personaje Que es Akeno Aquí la tenemos ¿Vale? Tendría estas 4 skills Bueno, realmente 2 skills Una ulti Y una pasiva Como siempre ¿Vale? Ya sabéis Como todos los personajes Realmente A no ser que tengan Tanta formación Que entonces tiene Digamos habilidades extras Si no, pues son así O sea, no tiene mucha historia Realmente Simplemente pues es así Y ya está Y punto La verdad No tiene más historia Vamos a ver cómo es Pasiva Fallen An Angel Son todos demonios Por cierto Enemigos Con el efecto shock Will be effect Against all attributes Los enemigos Que tengan el efecto shock Van a ser efectivos Es decir, van a hacer daño extra Contra todos Los atributos Lightning Magic Inflige daño igual 215% de ataque A todos los enemigos Shock for 4 turns Es decir, les metes el shock Durante 4 turnos Que es daño igual A 45% Del daño Hecho Al final de cada turno Ara Ara Inflige daño de detonación Igual 400% De ataque a un enemigo Que es básicamente Que 20% más de daño Por cada orbe Calling Lightning Cancela buffos instancias A un enemigo Inflige daño igual El 490% de ataque Después los tuneas Durante un turno Stun Que bueno Básicamente no puede hacer Ninguna acción Luego tenemos a Shenobia ¿Vale? Que creo que es el último Personaje ya De lo que sería la colaboración Según Bits ¿Vale? Que tiene 4 habilidades Dos habilidades Una ulti y una pasiva Como siempre ¿Vale? Como todos los personajes Este es humano Este ya sí que es humano Exorcismo ¿Vale? Que es la pasiva Aplica Inmunidad De buffos Y incrementa La ulti Igual Al número De razas Diferentes En el otro equipo Es decir Si son 3 diferentes Te da 3 orbes Guay For Humanity Inflige Cross Crisis Damage Igual Que a 350% Ataque A un enemigo Cross Crisis Es que hace Por 2 de daño Contra enemigos De raza Diferentes Es decir Si tú eres humano Pues si eres demonio Clan de las Diosas Desconocido Tal Pues le hacen más daño Call is Sword of Destruction Inflige Satter Damage Igual 300% de ataque A todos los enemigos Satter es que genera Resistencias I hear you Set your free This is called Durandal Incrementa Estadística básica Son 50% Ataque Defensa Y vida Un 50% Más de cada una De ellas De esas estadísticas Inflige Daño Igual Al 420% De ataque A un enemigo Durante 3 turnos Bastante guay Sinceramente Bastante Bastante guay Vale Aquí tenemos Los stamps Que serían Los stickers Estos que podemos utilizar Digamos En combate Vale Que es que está curradísimo Es que está curradísimo Nunca me dejó de impresionar Tío No sé por qué narices Antes no reaccioné A estos vídeos Que me lo pedisteis mucho Realmente al Bits Lo conozco He hablado con él De vez en cuando Y sinceramente Es que se lo curra Un montonazo Y no sé Por qué nunca What ¿De verdad Se lo ha currado tanto Tío Madre el señor De locos Eventos Vale Deathmatch Quo Academy Ahí lo tenemos Events Pimba Pimba Cosmetics O a los cosmetics Para los cosmetics Serán Pues ahí está La mítica skin De Grias Gremory Hacen esto Y vamos Venden Una cantidad De diamante Dinero O sea Meten a Grias Gremory Viendo como estáis vosotros Tío de enfermos Venden Una cantidad De diamantes Una cantidad De dinero O sea Ese mes Hacen top Grossing O sea Ese mes No existe el Genshin Impact Compañeros O sea Ese mes No existe el Genshin Impact Tal cual O sea Hacen eso Que realmente es la estrategia Que tiene el Genshin Impact ¿No? Al final Es de meter waifus Y pim pam pum O sea Funciona muy bien Realmente Tenemos aquí la otra Que es simplemente Porque salen sus Cosas ¿No? Pero vamos Esto no tiene intro Loading screen Intro ¿Esto qué es? TXD Vale Esto es la Esta de TXD Ok Estos son los personajes Matchwatch info En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Dejad un fuerte like Suscríbete si lo estás Como dije Esto es un fanmade Como ponen el título Vale Que lo he puesto Pues es un fanmade Tenéis en la descripción Pues el vídeo original Todas las redes sociales Estoy haciendo en directo Todos los días en Twitch Vale Dándole Pokémon Unite Probablemente el miércoles Haya directo en este canal De Youtube Si deciden hacer un directo De la versión japonesa Pues obviamente haré directo Así que Le daremos cañita Y nada Pues muchas gracias Por el apoyo como siempre Apóyadlo con fuerte like Y bueno Pues si queréis Si lo reventáis Reaccionaremos Al de Black Clover Que he visto que también Tiene uno de Black Clover Una colección con Black Clover Que realmente Puede estar muy guay La verdad Hemos reaccionado ya Al Jutsu Kaisen Este que es el de XD Y bueno Pues falta simplemente Black Clover Así que si queréis Pues le podemos reaccionar Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si lo estás Nos vemos en el próximo vídeo Adiós